En este inicio de la jornada electoral vamos a comenzar mostrándoles las imágenes de lo que ha sido el acto principal, el acto inicial que se ha desarrollado en el Tribunal Supremo Electoral, donde han asistido algunas autoridades de Estado y han estado todos los vocales del Tribunal precisamente para dar inicio a la jornada electoral. En este acto que ha comenzado pasada las 7 de la mañana, estaba el canciller Guanacuni, estaba también el ministro César Cocarico, y vamos a escuchar algo de lo que decía la presidenta del organismo electoral, Katia Uriona. Resaltar que se ha constituido un padrón electoral que está conformado por 6.438.801 bolivianas y bolivianas que el día de hoy están habilitados para votar. Vamos a tener una jornada continua hasta las 16 horas para que la población pueda asistir, pueda participar y emitir su voto. Estos actos son actos públicos, son actos abiertos, y que la población puede acompañar no solo el desempeño de la jornada, cada una de las mesas en cada uno de los recintos, sino también puede acompañar lo que es el acto del escrutinio y el acto del cómputo en cada mesa. Y entre las 9 y 10 de la noche estaremos en el Hotel Europa emitiendo los resultados, los primeros resultados preliminares de la jornada. ¡Suscríbete al canal!